La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo Porque aquellos momentos en que fuiste en mí Hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla de mi ayer Porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste en mí Hoy quiero borrarla de mi ser Hoy quiero borrarla de mi ser